bien hola a todos yo les voy a presentar el diagrama que evidencia el entendimiento del proceso de negocio en este caso el proyecto llevado a cabo durante el cuatrimestre 3 del año anterior del 2020 que lleva por nombre distribución de estudiantes por aula y bueno lo elaboramos entre los compañeros Kevin Rojas, Roger Ramirez, Brian Rivera y mi persona Kendra Celedum seríamos el grupo 3 del horario de la tarde iniciaríamos por acá en el usuario gestor tiene la posibilidad de registrar usuarios y asignarles un rol dentro del sistema por acá el rol que asigna y gestiona los grupos y edificios tendría la posibilidad de definir dichos edificios en este caso bueno crearlos y asignarles la cantidad de pisos la ubicación el número de aulas etcétera etcétera crear las aulas con sus respectivos atributos crear horarios y en esta parte bueno continuando acá por el flujo una vez se crean los horarios se asignan profesores y estudiantes verdad en este caso bueno los profesores y nos vamos a este rol podría consultar esos esos cursos y horarios de igual manera el estudiante tiene la posibilidad de consultar esos cursos y horarios a los cuales pertenezca continuando por acá bueno la solicitud de cambio de habla esta solicitud la puede enviar este mismo usuario la cual va a ser recibida por el usuario director de carrera en este caso va a aceptar o denegar esa solicitud y va a devolver el resultado de la misma la cual se va a poder apreciar en en este usuario bueno por acá tendría también la posibilidad de generar los reportes esos reportes bueno serían en cuanto al uso de las aulas de edificio por edificio perdón y la disponibilidad eso es consultado esos reportes con consultados por el usuario gestor que sería como la tercera opción que tendría el gestor por acá bueno el usuario que carga las ofertas académicas va a tener la opción verdad de cargar una oferta nueva caso de que sea así pues ingresaría el excel que contiene esa oferta en caso de seleccionar no podría usar la información del periodo anterior es decir migrar los datos o la oferta que se utilizó del periodo anterior esos datos los puede editar y vamos por acá editar datos de la oferta anterior de tal manera que los actualice y posteriormente también acá en la parte del director de carrera y pues va a tener que validar dichos cambios a la oferta y en caso de aceptar esos cambios pues notificaría la oferta aceptada y en caso de rechazarla pues va a notificar verdad que la oferta ha sido rechazada y bueno como vemos el flujo volvería a este lugar del diagram donde el mismo usuario que carga las ofertas y va a reiterar esta parte en casa hasta que dicha oferta sea aceptada dicha validación bueno como vimos este este usuario va a recibir las solicitudes las acepta o de nivel y bueno básicamente acá se estaría apreciando ese resultado de la solicitud luego la parte de los reportes que se apreciaría en la parte del gestor y básicamente llegaríamos al final del flujo de este sistema bien posteriormente por acá tendríamos el documento que desarrollamos ya tendría implementadas y las correcciones para para este esta versión entonces por ejemplo acá en el punto a bueno sería la puesta en marcha del proyecto en línea en la url el proceso de negocio el entendimiento del proceso de negocio también en el punto c bueno serían por acá y mencionarles los problemas generales que que tiene el proyecto y que escogimos en este caso uno de los más relevantes es que no cuenta con con un control de usuarios verdad con un manejo de los usuarios trae problemas de datos porque muchos se duplican o no hay una validación de que el excel este pues se evite que que cargue o duplique sus datos posteriormente bueno por acá las soluciones también el rol de gestión de cuentas de usuario este no presenta no se presenta este rol la gestión de cuentas de usuarios son extremadamente útiles como colocamos por acá actualmente el código de programación se encuentra muy desordenado también y mencionamos que nos que se mantiene una correcta identación no se mantiene una correcta identación de los elementos entonces como las una de las mejores también colocar un nombre correcto a los elementos comentar el código para tener este una mayor específica especificación y orden en otro punto que colocamos como mejora visualizar sólo el curso o cursos que dicta el profesor en específico activar y desactivar un usuario sería una de las opciones de esta función ayudaría a consultar únicamente a los usuarios activos el sistema no indica el nombre del usuario que inició sesión por tanto no se puede saber este específicamente o no se puede observar quien está en la sesión en las posibles mejoras gráficas en la pantalla o en la una mejora general por ahí en el prototipo desarrollamos toda esta parte de las mejores gráficas para el proyecto vemos que no contaba con un logo cambiar el color del menú el logo del menú no contiene un logo por lo tanto se necesita la implementación del logo en todos los menús del sitio y basándonos en los colores de ese logo pues implementamos los colores para las diferentes páginas un footer, submenú, tablas, ger, todos estos atributos van a ser reconstruidos por decirlo de esa manera o rediseñados los botones y colores, los colores en la pantalla por acá el punto F, lista de mejoras en el desarrollo colocamos varios puntos en el ámbito de agregar datos en el Excel como mencionábamos mejorar, implementar excepciones para que no se repita la información se pueden mejorar los roles que poseen los usuarios esto quiere decir que se pueden mejorar y aplicar mejores permisos a los roles de usuarios faltan validaciones, no nos ofrece saber qué rol en la sección a la que estamos ingresando durante el inicio de sesión y sus demás labores lista de posibles mejoras a la base de datos por acá colocamos que presenta desorden tanto en procedimientos almacenados así mismo en la creación de las tablas vienen muchísimas tablas, de hecho son 21 tablas las que trae el sistema por ahí hay que ordenarlas y ver cuáles quedaron obsoletas y demás que ya eso lo tendríamos por ahí preparado mejoras a la base de datos como vemos presenta desorden tanto en procedimientos almacenados así mismo en la creación de tablas y las posibles mejoras para esto son la nomenclatura de los procedimientos almacenados por acá bueno esto sería como un método en el cual bueno el sistema carece de un parámetro definido de una manera correcta otra posible mejora es mejorar las consultas realizadas en procedimientos almacenados y bueno por acá resaltamos también evitar usar el asterisco que sería el odd en la parte de la base de datos la mayoría del tiempo se realiza una consulta a toda la tabla general por acá bueno resaltaba también analizando el funcionamiento de la base de datos hay tablas que deben ser eliminadas ejemplo de ello la tabla sales no es utilizada por tanto consume recursos lo mismo pasa con algunos procedimientos almacenados que son cosas que están por ahí obsoletas en la parte de la base de datos vamos a pasar por acá al punto h la lista de reportes a realizarse según la formación arrojada por el sistema y nos basamos en la evaluación generada producto de la asignación de los edificios, las aulas y los grupos por aulas y se estarían generando este tipo de reportes reportes de edificios creados, de aulas creadas por edificio reportes de grupos, también por ahí sería importante las aulas que estén disponibles y bueno por acá colocamos que en este sitio se van a generar automáticamente pues el encargado de asignación y gestión de grupos y edificios que sería uno de los roles tendrá la opción de realizar reportes manuales en los cuales puede editar el nombre de nuevo reporte en la descripción del mismo adjuntar un archivo y su nombre de usuario de tal manera que este usuario va a tener es en el G de esta opción y se estaría desplegando la ventana para agregar un nuevo reporte el cual puede ser más personalizado verdad, no tiene que ser con estos atributos de acá sino que esto se generaría de manera automática y los estaría observando el rol del gestor en esta tabla esto es uno de los módulos con los que cuenta este rol luego para el punto I serían las configuraciones del sistema por ejemplo para el gestor tendría las siguientes configuraciones borrar usuario, cambiar o asignar roles en el sitio y un historial de actividades que se realizan o ejecutan dentro del sistema y para las opciones de configuración de los demás roles tendríamos lo de sugerir un cambio de rol actualizar su información y la parte de seguridad donde puede cambiar sus contraseñas luego esta parte sería ya otro prototipado así se observaría perdón las opciones de configuración para el gestor y para también para en este caso para el rol gestor se vería de esta manera con sus diferentes opciones ya actualizadas esto es para la parte donde se va a observar de manera móvil que se colocan de esta manera en una columna y esto sería ya para hacer el login con su respectivo logo la parte de la pantalla de edificios todo lo controla el rol que 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 realiza los cambios en las aulas y gestiona los edificios y horarios etc por acá está la de horarios con esta nomenclatura verdad en colores si está utilizada disponible o sobrepasa el límite esto es otro de los módulos en este caso para las aulas por acá los grupos también es un rediseño de ese mismo módulo que ya traía el proyecto de esta manera se estaría observando la parte de los profesores donde pueden consultar sus horarios y cursos de igual manera los estudiantes consultan sus horarios y cursos esta es la pantalla para la oferta académica donde se nos va a permitir cargar esa oferta además van a contar con una opción de migrar los datos de la oferta anterior o más bien del periodo anterior o bien cargar una nueva oferta al sistema las solicitudes verdad por acá algunos de las ventanas modales que se van a estar utilizando con este formato tendríamos por aquí para crear un nuevo grupo en esa misma pantalla bueno por acá más más de los módulos y cómo se aprecian las diferentes opciones que tienen dichos módulos el de los profesores y el de los estudiantes bueno posteriormente ya la parte que sería responsive verdad un diseño también responsive para los diferentes módulos que tendría el sistema se apreciarían de esta manera por acá nuevamente colocamos el diagrama del proceso de negocio y esto era como se apreciaba previamente o más bien una plantilla de referencia para hacer el login y bueno códigos del color que vamos a utilizar y demás referencias que colocamos por acá entonces de parte del documento sería esta implementación que se apreciarían que se apreciarían ¡Gracias!